Buenas noches, ¿cómo están? Parece que les gustó el Shumatsu no Aren Spoiler y hoy les voy a dar nuevos spoilers. Pero primero que nada, vamos a ver la sinoxis. El virus asesino de hombres, una enfermedad letal que radicó al 99.9% de la población masculina del mundo. Reito ha sido dormido en un sueño geogénico por cinco años, dejando detrás a Erisa, la chica de sus sueños. Cuando Reito despierta de su profundo sueño, emerge en un mundo hambriento de sexo, en el que él es ahora el suministro del placer principal. Reito y otros cuatro estudiantes recibirán ahora una vida de lujos y una simple misión. Repoblar el mundo, impregnado de tantas mujeres como puedan. Sin embargo, todo lo que Reito quiere es encontrar a su amada Erisa, que desapareció hace tres años. ¿Qué decir al final? ¿Su verdadero amor o la tentación carnal del Aren? Y hoy te voy a presentar un par de spoilers que me parecieron bastante interesantes. Comencemos con la primera pregunta que leí en los comentarios. ¿Eriza muere? No chicos, Erisa no muere. En la primera temporada y en los 85 capítulos del manga, Erisa no muere. Ahora, en la siguiente temporada, que sería la segunda temporada, yo la llamo segunda temporada, chicos. Que me ando leyendo y que todavía no se terminó, no se sabe qué pasó con Erisa. En la primera temporada, 85 capítulos del manga, Erisa no muere. Hasta ahí es hasta donde yo sé. ¿El clon de Erisa está enferma? No chicos, el clon de Erisa no está enferma. Pero lo que sí tiene es la soga en el cuello gracias al gobierno. En el primer capítulo, como se puede ver acá, dice claramente, recuerda cuál es tu trabajo. Recuerda por qué estás ahí. Claramente es una amenaza que suena bastante feo. Erisa para vivir, el clon de Erisa digo, para vivir, necesita estar en una máquina. Si se aleja de esa máquina, muere. Por eso el clon de Erisa es completamente chantajeada por el gobierno. ¿Y Erisa? ¿Qué pasó con Erisa? Que me preguntaron. Erisa se transforma en una terrorista. Descubrió algo que no debió haber descubierto y ahora el gobierno va tras ella. Pero lo que no tomaron en cuenta es que el protagonista conoce a Erisa y está enamorado de Erisa. Y en poder manipular al protagonista, usaron al clon de Erisa. Para que pueda manipular más fácilmente al prota y que cumpla con el deber que el gobierno quiere. Mientras tanto, Erisa va a luchar contra el gobierno de las mujeres. Después de otras curiosidades que también tomé en cuenta desde el capítulo número 1. Quiero que vean al rubio de pelo negro. Claramente él es el número 1 en este mundo de Shumatsu no Aren. Y obviamente Reito es el número 2. Acá es donde principalmente te tenés que tomar en cuenta estas cosas, che. Después de eso no tengo más nada para decir. Bueno, así Reito pierde la virginidad haciendo un trío con Erisa y el clon de Erisa. Ahora sí, si te gustó la información, suscríbete al canal, dale me gusta y compartilo.